¡Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de The Gaming Battlegrounds! Con vosotros, Zeru y Joaquin21. Y para volver a otra de nuestras tradiciones, de... bueno, aquí con poco tenemos una tradición, vamos a darle caña a la entrega anual del Madden de este año, el Madden 20. Pero porque solo ha habido 19 antes, ¿o qué? No, 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 de hecho, juraría que los Maddens ya salieron en los 90 y pico para... por ejemplo, para Super Nintendo y Mega Drive. Será porque el año que viene será 2020, temporada 2019-2020. Y bueno, para los que no lo sepáis, si es que a estas alturas hay algo que no se sepa, pues bueno, aquí más o menos somos algo seguidores del fútbol americano. Y también de The Good Place y nos vamos a acoger a los Jaguars. Sí señor, a los Jacksonville Jaguars. Vamos a intentar hacer feliz a Jason. Eso. ¿Qué fe tenemos? Toda. Sí, porque yo no sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué alguien se ha ido a la derecha? No lo sé. Vale. Yo si les cojo tú eres azul, estas son cosas del directo. ¿Ves? Y de repente hace placa. Vale. Contra los Katskins. Si no me imagino que se podrá guardar. ¿Dos minutos, tres minutos? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Un minuto me pasa muy poco. Vale, pues dos minutos. Arcade. Y el Javier de un acelerado. No queremos, no nos queremos poner serios, ¿vale? No somos megapros y mega flipados del fútbol americano. Serios, en serio. Nosotros y serios en la misma frase. Sí, ¿por qué no? ¡Me caiga! También hay gente que pone la... Que intenta meter en la misma frase... Poliéster. Por ejemplo, poliéster y comida sana. Creo que tú comas con el poliéster. No quiero saberlo. Y haría bien el no saberlo. Vale, la pregunta es. ¿Yo estoy jugando o estoy mirando? Vale, pues eso. ¿Qué cofa en el medio? Dale a la I. Vale. Pues sí, sí estoy jugando. Y tú también por ahí. Sí. Pues nada, lo tiro para tu lado. Aunque el viento me lleve a la contraria. Vale. Un poquito corto. Y... Un poquito desviado de aquella forma. Son los... Son los que son. No me veo. Vale, soy el azul. Yo sí que no me veía. A ver, que aquí hay que mucho darle al botón. Sí, sugestión. Sugestióname. Vale. Que cobrinique el niño muerto. Ah, de huello. Venga. ¡A muerte! ¡A muerte! Vale. Sobre todo no adelantarnos. Importante para el que no sepa de fútbol americano. Hay una línea que no se puede mover antes de que el balón salga de la mano del... Del quarterback. ¡Ven pa' acá, Manolo! Bueno, del... Del quarterback. Del que se la pasa al quarterback. Eso es. Eh... A seguir matando. Sí. Matar a tu pego. Eso es. Matarme por él. Hostia, tú. Que nos han metido a toda la línea. Por el tipo de... ¡Uy va! ¡Ahí va que ese se te escapa! ¡Ven pa' acá! ¡Trabajo de equipo! ¿De qué? ¡De gilipollas! Así me gusta. Ya no podemos... Eh... No se quede debajo del humo. Venga. ¡Mable! Esto... ¿Cómo se cambiaba de personaje? No me acuerdo. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ese me se iba a escapar! Pues nada. Último intento. No han llegado las 10 yardas. Me parece a mí que... Patada. Patadón pa'lante. Eh... Ahí he estado viendo algo más que palabras. En el medio de los chistes. Sí. No sé qué estoy haciendo con mi vida. No sé cómo cambiar de personaje. Pero es que no les hace falta. Eh... Sería lo suyo. Vale. Pues la han mandado a ese comentarista que le... Sí, que... Que la me ha mandado. Para que le vaya mal. Sí, sí. Vale. Eh... Tú sabes lo que vamos a hacer, ¿no? El gilipollas. Aparte. ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Vale! Eh... ¡Hala! ¡Corre! ¡Bájete! Vale. ¡Venga ya! Bueno. 22 yardas. No ha estado mal, no ha estado mal. Oye, oye, oye. Son más de 10. Eso me dijeron en matemáticas. 20 es en más de 10. Pues hala, vuelve a correr. RB para no sé qué... Fake... No sé cuántos. ¡Pues vale! ¡Pues pase! ¡Eh! 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 ¡Que no os debo dinero! ¡Vamos pa'lante! Espera, que... Voy andando... ¡Eh! 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 ¡Eso, niño! ¡Eso es un touchdown! Y no somos los Celtics. ¡No! Creo que es el primer... ¡Eso ya no me se hace! ¡Eh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Eh! Nada, pata. Pateamos, ¿no? No nos la vamos a jugar. Pata. Pata. A ver, viento. Seis menopondios para la izquierda. Ahí me va bien. Vale, de fuerza va bien. De dirección. Más o menos. Va entre los tres. Menos, sí. Pues nada, puntito más para la saca. Eso. Creo que es la jugada entera, primera vez que los Jaguar han hecho en su vida. Sí, señor. Ya tenía que salir con su lado. Bueno, pues nada. Pata otra vez. ¿Están hablando del tiempo? Sí. Pues nada, pues lo tiro para el otro lado. Sí, total. Pase. Ese me ha caído bien. O no. Sigue siendo buena, pero se lo ha ido un poco. ¡A correr! ¿Cómo me mata este el cambio de cámara? Bueno, ya le da 20. Sí, sí. Es una buena. Blitz. Matar. Matar. Yo he venido aquí a matar. Solo sé el de correr, que es el R1 o el R2. El R2 le estoy dando yo. Vale. Estaba apuntando al Vettore. Sí, estaba con el quarterback. Así que... ¡Machacad! Si hay algún entrenador que nos esté viendo, date beber a vuestros jugadores. Vale. No. 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 Bandera. Vale, creo que me ha ido un poco. Creo que está diciendo que los pantalones no le quedan bien. No, al final va a ser eso. Offside y 5 yardas, me parece que van a ser. Me de luz en infracción. Pues nada, pues algo dicho. Pues venga, para adelante. Pues vale. Blitz. ¿En serio? Vale. Vale, el A-B. El A-B es para cambiar. Vale. Ven, Manolo. Ande vas tú. Y aprendí a lanzarme. Hostia, tú. Que se avanza mucho. Sí. Blitz. Hostia. Hostia. Ande vas tú. Guay, buena, buena. Por haberse la pensado. No, si la IA va a jugar mejor que nosotros. Pero, ¿acaso lo dudabas? No. Hija de puta. Bueno, tercera y... 20. Bueno, se le ha acabado el tiempo. No, han pedido tiempo. No, han pedido tiempo muerto. Pues nada, otro blitz. ¿Estamos en la segunda parte? Ah, bueno. Estamos en el segundo o cuarto. ¿Por qué lo ha puesto a minutos? Lo ha puesto a dos minutos por cuarto. Ah. 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 Vale. Bullet pass. ¿Están disparando? ¿En serio? Sí. Son americanos. ¿Qué te esperabas? Bueno, también es verdad. ¡Soy well, bro! Coño, este estuvo lo... Pues yo soy Jane Fonda. Vale, no ha sido el mejor ejemplo. ¿Por qué me haces esto? Bueno, tenemos 43 segundos para llegar. Todo para adelante. ¿Qué he elegido? No lo sé. Vamos a correr. Hostia, tú. Me han comido vivo. Run. Por el medio de los chichos. ¿No quieres jugar tú? Pues lo jugaré yo. ¡Yepa! ¡Uy! Me he topado con la estrella de la defensa. O con la estrella. ¡Venga, venga, 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 venga! De segundo... Nada. No ha dado tiempo. Bueno. No sé si perdemos posesión... O si no... No, al ser tercer cuarto, pues... Se va a patear nosotros. Ahora patean ellos. Patea, hijo. Pero patea. ¡Eh! 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 ¡Pucho! ¡Bicho! ¡Fuera! ¡Era! ¡Quita el medio! ¡Trabajo de equipo! ¿De qué? ¡De gilipollas otra vez! Somos los jaguares gilipollas. Los jaguares. ¿Qué español te ha quedado eso? ¡Venga ya! Mira, 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 mira. Me estoy tan subido que vamos a hacer un fake. Vamos a correr. Vale. ¿Por dónde hay menos gente? Por la izquierda. Yo como si pateara. Toma, toma. ¡Ala! ¡Eh! ¡Eh! Que pase cordebo. ¡Cordebo pasta! Es que no le debías pasta. No, que yo sepa. 80 euros. Lo llevaba marcado. Eso es. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, ya! Toma por cubo. ¡Y pa! ¡Buah! Más torsión no se puede. Se da un poco, pero vamos. A correr. ¿Han cagado las rodillas? Sí. Prefieren salir de la yarda 20. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues estamos... Los estamos masacrando. Sí, sí. Bueno, masacrando. Es decir... Es América, sigue siendo válido. También es cierto. ¡Vamos! ¡Qué pinta cabrera! ¡Uf! Mamón. Este vídeo no ha sido patrocinado por todas las palabrotas que digas. Eso es. Pero no nos pagan por palabrotas. Aunque parezca lo contrario. ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Tingo! ¿Dónde ibas tú? Gracias, sí. ¡Joder, no! ¡To the chain! ¿Dónde ibas? Venga, cover. Vamos a hacer un cover. Para variar, ¿no? Pues sí. Porque mira. ¡Pasa tú esa línea! ¡Si es que ha puesto casito el equipo! Eso sí que es hacer el autobús. ¡Uy! ¡Uh! Ha pasado, ¿no? Por poco. Sí, ha pasado por un pelo. ¡Blizz! 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 Se parece que entró en margen. Sí, sí. Si es que siento lo que sea matar. Bueno, 13, 12. Al menos no creo que puedan acabar jugando a este cuarto. Pero luego mantienen posesión. Sí, eso sí. Ah, no sé qué debúsco la he visto por ahí. Vale. Bueno, último cuarto. Oye, si el cuarto es de dos minutos, ¿empezaremos con el warning de dos minutos? Eh... Ah, ¿qué hay warnings? No lo sé. Yo solo lo he visto en el Magic. Mierda. Vale, pase fallido. Bien. Así que siga. Ese es el estilo. ¡Man! 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 No sé qué. ¡Uf! ¡Hoy va! ¡Muy buena! ¡Hala el Superman! ¡Liz! ¡Liz! Pues casi están a 45. Intentemos que nos lleguen por... A ver si les enganchamos para atrás. ¡Voy va! ¡Corre, majo! ¡Corre! Vale. No creo que me pille. ¡No creo que me pille! ¡Venga ya! ¡No le vaciles! Encima la pobre... ¿Cómo que no? Para un tontero. Y encima 69 yardas de retorno. ¡Sí, señor! ¿Me dejas hacer un pase? ¡Sí! ¡Venga! ¿Qué ha pasado aquí? ¿De dos puntos? ¡Ah, vale! Claro, vamos a hacer jugadas de pases. Son dos puntos. ¡Vale! ¡Dos puntitos! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Te aguardo los codos! Sí, lo que no sé es... Están gorilados, parece Ferchu. No, no. Yo digo, lo que no sé es si... Cuando les dijeron que querían ser de mayores... Dijeron... ...futbolistas o bailarines. Porque aquí las celebraciones dan que pensar. Las ha hecho Homer Simpson. Joder, que no atino, ¿eh? Dice... ¡No, no! ¡Es patada exigente! No tenemos una patada buena. Bueno, sí, en la cabeza. Y hay cala rodilla. Es que sabe la que les espera. Sabe lo que les espera. Oye, tenemos a estos que son gilipollas, pero están motivados. ¡Somos un equipo! No. No hay falta, no hay falta. No hay falta, vale. ¡Uy! Ha visto la mano que mete la cuna ahí en la cara y ha dicho... ¡No! ¡No, gracias! Eso, busco la otra vez. A ver el Heiden este. ¡Uy! ¡Uf! ¡Casi, casi! La estaba viendo, la estaba viendo. La intercepción hubiera estado también divertida. No sé, tercera y diez. Bueno, no es tan tan complicado. ¡Uy! A ninguna parte bien. La ha tirado al medio y digo... ¡Esta es la mía! Intercepción, intercepción, intercepción. ¡Defensa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Defensa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pues a la quiero jugar, eh! ¡Sí, sí! ¡Hombre! Con un minuto y medio y te estás echando mucho abajo... Por lo menos quedar bien, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Me da desde la horra! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! Nosotros parecen un coro ahí animando... O que se le han caído a todos un billete de cinco euros. O de cinco dólares. ¡Corre! ¡Va pa' ti, eh! ¡Vale! ¡Hala! ¡Corre, majo! Mira que te lo he ido quitando. Sí. ¡Cómo he podido! ¡Pero bueno! ¡Nada! ¿Una y gol? ¡Sí! ¡Ehhh... Corre. A ver, pues ha funcionado la primera, porque no, no va a funcionar la segunda. ¡Hala! O a la vez número mil. ¡Vamos, Foles! ¡Que yo paso! ¡He dicho que paso! ¡Toma, ya! Tengo una pregunta. Nos lo hemos puesto para parbolitos en dificultad, ¿no? Me imagino que sí. Yo no he tocado nada. ¡Ehhh... ¡Fa! ¡Ahora ya! ¡Correr! ¡Quiero correr más! Ahora ya, como hay que hacer los juegos fáciles para que la gente no se frustre. Alternativa. ¡Eh, eh, 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 ¿Dónde vas tú? Oye, han pasado de la 20 Están en la 22 O en la 20 y medio También Blitz, blitz, mata, mata ¿Por qué lleva una XS? Porque la XS es el objetivo Dice, a ese tienes que matar Estará súper motivado Yo me he tirado a la piscina Ahí pico, yes Llego a ver si cazo algo Aunque sea un resfriado Y bueno Pues vale No, no la tengo yo No se iba a escapar, no Y ahora no vamos a hinchar a tiempos muertos Yo no voy a lanzar ninguno Tampoco sabría cómo hacerlo Es lo que tiene Como aquí no ponen publicidad Ya lo tendrán que vivir Uff No, no La ha pillado afuera Y no sé por qué lo celebra Coño, porque la ha pillado Ah, eso sí es verdad Qué bien Has cogido un balón ¿Sabes cómo se juega esto? He cogido el de la X Está hiper motivado Joder, le estamos dando tiempo Para que se tome esto una cerveza Vale Otro tiempo muerto Eso pasa por Por intentar vacilar Dice que te das tiempo Para una cerveza Así sí, también a nosotros Para Para Librarnos de los Contrincantes Bueno, quedan 10 segundos de partido Power Uy Bandera Cuidado bandera Algo ha habido No le ha llegado la hora Se le ha dado con el antebrazo Encima en ataque Bueno, nada Aceptamos Sí Total Vaya, que tres opciones Tres hombres y un destino Es lo que he leído Los huevos Había uno que lo estaba haciendo Seguramente Bueno Y el botón de quitar el casco Y atizarle con él También puede ser Pero bueno Al final Me ha encantado 100% de precisión De pases ¿Cuántos ha hecho? Uno Uno Pero lo ha clavado Lo ha clavado Lo ha clavado Mejores estadísticas Imposión 65 Todo lo demás Carreras Bueno, Cero ¿Qué te parece el juego? Bueno La verdad Otro Otro más Me imagino Que igual que estaría pasando Como está pasando con el FIFA Estará más centrado En En el online Que es el mercado Bueno Que ya estos juegos Tienen que irse a ese mercado Para sacar dinero Aunque la verdad Es que el juego Pues pinta bien Para en este caso Nos lo hemos puesto A nivel arcade Sí Porque vamos No es que seamos grandes Expertos en esto Pero El Madden Siempre se ha caracterizado Por ofrecer también Un juego bastante estratégico Para los más Para los más puristas Y los más entendidos De este deporte Pues sí Los más forofos Pues yo sinceramente La El nombre de las jugadas Me daba lo mismo Yo sé que es pase Correr O matar 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 La jugada de matar Todavía no le he pillado yo El punto A tirarme en plancha Y devorar rodillas ajenas Vale Botón de matar más fuerte Botón de matar más fuerte Pero hay que decir Que me da la sensación De que es más fácil Ahora el regatear Que en el anterior Me da esa sensación Bueno También hay que decir Que ha aporreado los botones De Suéltame Suéltame No te debo pasta Hemos estado En modo machaca botones Por eso digo Que también Seguramente tendrá que ver Que en el modo de control de juego Hemos puesto arcade Y no Y no algo un poco más profesional Por eso Porque si no ya Si si que nos jugamos Bueno chicos Juegan con nosotros Pues poco más que decir De este juego Si si Gráficamente está muy bien Demos gracia de que ya No lo sacan solo en Xbox Y también le están dando caña al PC Si si Desde hace un par de años Eso es muy de agradecer Por parte de EA Si porque me tiró bastante tiempo Bueno bastante tiempo Mucha gente en PC Se ha tirado con el 2008 Y a base de actualizar la plantilla Como si Como habíamos hecho estos en el FIFA Si Hemos cogido el FIFA del año anterior Y hemos dicho Voy a coger la Lady ¿Quién lo ha fichado? Este, este y este Bueno FIFA, FIFA Y yo Por ahí más lejos Ya he visto casos De PC fútbol De los clásicos Que la gente lo estaba poniendo al día Con las plantillas actuales Pues hay que echarle Sí, sí Hay que echarle moral Pero ya te digo Por lo menos Donde no llegan los juegos Llegará la comunidad Eso sí Bueno Pues poco más que decir Sí, sí Así que bueno Dad like Comentad Compartid este vídeo Decidnos que os ha parecido Se acercan las navidades Así que Algo de jamón Siempre está bien Eso es Jamón, jamón, jamón Sí, jamón, jamón Llevamos años pidiendo jamón Nunca nos deis jamón A ver si este año Es la excepción Que me vale hasta el del día Sí, sí O sea No nos vamos a poner exigentes Es más Va para Bogata No, no, no Es más Si nos enviáis un jamón Hacemos vídeo y unboxing Ahí Y disfrutándolo Ahí estamos Más que si quiere Que el que traiga el jamón Se pueda quedar Y también lo puedo probar Sí, sí No somos exquisitos Sí, señor Invitado especial Para el vídeo Eso es Así que bueno chicos Hasta la próxima Adiós